Aquí estamos con el oso perezoso. Mira a ver lo que está atacando su nariz. Esta es su mamá, Daniel. Vamos a comer rico esa leche, ¿no? No quería, el primer día que ha venido no ha querido. No quería comer nada el primer día, no quería tomar ni su iberón, nada. ¿Qué? Karuna, ¿no? No me vi no meto su lunar, miren. Tomate de hoy.